¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos cómo lograr un bronceado natural estilo juliano, truco 100% casero. Los ingredientes los encuentras todos en la cocina de tu casa. Si de repente no tienes alguno de los ingredientes, pues lo compras porque son muy económicos. Los ingredientes que necesitamos para este truco casero son los siguientes. Vino blanco, canela en polvo o canela molida, clavos, una zanahoria y un huevo. Más específicamente la clara del huevo. Amigas, amigos, cuando logramos un color de piel canela, no solo tenemos la ventaja de estar bronceados naturalmente, sino que además el color oscuro en nuestra piel oculta mucho mejor los efectos del envejecimiento. Esto se debe en parte a que el color oscuro nos protege de los rayos del sol, aunque no de las miradas. También logramos ocultar imperfecciones en nuestra piel, como las venitas o las telarañas que tenemos en nuestras piernas y también las estrías. De todas maneras, amigos, si ustedes presentan alguna reacción alérgica a alguno de los componentes del truco casero, por favor consulten con su médico. Obtenemos el extracto de la zanahoria. Luego en un recipiente agregamos dos onzas del extracto de zanahoria. Separamos la clara del huevo y mezclamos todos los ingredientes junto con el jugo de la zanahoria. En un vaso retiramos cierta cantidad de vino blanco para que la mezcla anterior nos quepa en la botella. Ahora sí, poco a poco vamos añadiendo la mezcla al vino blanco. Amigos, así es como nos queda la preparación. ¿Vieron la mezcla que hicimos con todos los ingredientes? Se ve un poquito asqueroso, pero esto es lo que va a lograr que obtengamos un bronceado natural hermoso. Ahora lo que vamos a hacer, después de que lo batamos, lo que vamos a hacer es dejarlo fermentar durante tres días. Y pues nada, entonces nos vemos dentro de tres días para ver cómo es que está nuestra receta. Amigos, aquí ya tengo mi tratamiento fermentado, ya han transcurrido tres días. Hoy es el cuarto día. Así es como nos queda. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo mezclamos, lo batimos de esta manera y luego lo cernimos. Y lo envasamos en una botellita, yo la envasé en esta, porque para mí es mucho más fácil la aplicación. Además lo puedo llevar a todas partes. Ahora veamos cómo aplicarlo. Después de bañarse o de lucharse aplicamos el producto. Lo primero que yo hago es batirlo y aplicarlo en todo el cuerpo. Lo vamos a aplicar en todo el cuerpo, porque yo estoy haciendo la demostración en mi brazo. Pero de esta manera vamos a aplicar el producto. Y nos exponemos al sol durante diez o quince minutos aproximadamente. Si tiene tiempo, como les comentaba anteriormente. Porque si no tiene tiempo, entonces ustedes lo aplican, lo dejan unos minutos y se secan. Así va a ser mucho más lento el proceso de bronceado. Si nos exponemos al sol, el bronceado va a ser mucho más rápido. Comenzarás a ver los resultados a los quince días aproximadamente. Además quiero comentarles que huele delicioso. Esta mezcla de vino con canela y clavo genera un olor delicioso, espectacular. Si ustedes tienen alguna amiga o algún amigo que están muy blancos, que tienen esas piernas de bollo blancas, por favor compartan el video para que se bronceen y adquieran un color canela hermoso, estilo real. Espero que les haya gustado el truco. Espero que les haya encantado el video. Espero que compartan el video con todos sus amigos. No olviden suscribirse. No olviden darle me gusta. y recuerden que los quiero mucho. ¡Hasta pronto!